Música Ok, acabo de perder con un mazo de Hunter, de Cazador 0-3 No gané ninguna, perdí 3 Y este es el Buster Un pack Una común Otra común Uh, rara EPIC Y REGIONARY Vamos a ver Jajaja Dat Ah EPIC Ok Y lo más importante No 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 1 Gracias por ver el video.